Las nueve prácticas preliminares no comunes en la tradición Gelupa. En la tradición Gelupa hay nueve prácticas preliminares tradicionales no comunes, cada una de las cuales se repite cien mil veces. A pesar de que hay nueve, esto no significa que todas las personas deban hacer las nueve. Tu maestro espiritual puede sugerir que hagas solamente algunas de ellas o que hagas alguna otra cosa. Las nueve son realizadas en el contexto de la plegaria cien mil deidades de Tushita, Ganden Lagyama. La primera son las postraciones. Se hacen mientras se toma refugio y se recitan los nombres de los treinta y cinco Budas de la confesión y los ocho Budas de la medicina. Ser Kong Rinpoche dijo que solo se recitan todos los nombres en una ronda. No se trata de que con cada nombre hagas una postración. Solo recorres la ronda de recitación de los nombres y mientras lo haces vas haciendo las postraciones. De lo contrario, es posible que se confundan mucho y se queden preocupados por tratar de coordinar las postraciones y los nombres. En algunas otras tradiciones, mientras hacen las postraciones, recitan la plegaria de las siete ramas. De hecho, hay muchas variaciones diferentes de cosas que se pueden recitar mientras se hace la postración. En última instancia, no creo que haga alguna diferencia. Solo haces la que sea la práctica particular del linaje, preliminar que estás siguiendo. La segunda y la tercera son la ofrenda del mandala junto con el refugio y la bodhichitta. Estas segunda y tercera prácticas preliminar son realizadas juntos en la tradición gelupa. Se ofrenda un mandala mientras recitas no solo el verso estándar de ofrenda del mandala, sino que se agrega cada vez el verso estándar para el refugio y la bodhichitta. En algunos otros linajes, estas dos prácticas se realizan de manera separada. La cuarta son los cuencos de agua. Llenas y ofreces cien mil de ellos con agua pura y limpia. La quinta es el yoga del gurú. En la tradición gelupa se hace mientras se recita el verso miksema, que Sonkapa escribió dedicado a su maestro Sakya Rendagua, quien luego se lo dedicó de vuelta a Sonkapa. Ya sea que hagas la versión de cinco líneas o la versión de nueve líneas, no creo que, en última instancia, haga alguna diferencia. De nuevo, haz lo que sea que tu maestro te recomiende. La sexta es el mantra de las cien mil sílabas de Bahratzaba o Dorjesempa. Hay varias formas de Bahratzaba, como una figura individual o con pareja. Respecto del mantra mismo, está la versión estándar basada en el Gujiyasa Maha, pero también están las versiones de Yamantaka, las versiones de Eruka y las versiones de Pazma. En cada una de estas variantes se reemplazan unas cuantas palabras. Algunas veces, algunas de las líneas invierten su orden. En última instancia, no hace ninguna diferencia cuál versión se recite. La que sea recomendada por tu maestro y realizada por tu linaje está bien. Todas son efectivas. En el budismo hay muchas, muchas variantes de casi todo. La séptima es el mantra de Samayabhahra. Samayabhahra, Dansik Dorye, es una forma de Amogasidi que viene del tantra de Gujiyasa Maha. Repetir este mantra purifica cualquier ruptura que uno pueda haber tenido en su vínculo estrecho. Dansik Samaya, con el maestro. El octavo son las tablillas Bodhi Vatshasa. Los Shasa son pequeñas estatuas de relieve de diversas figuras de Budas que se hacen con un molde. En el Tíbet hay mucho espacio abierto en donde uno puede construir un pequeño templo para tener 100.000 de éstas. Pero en Occidente esto es más difícil. Creo que fue la mazopa Rinpoche a quien se le ocurrió la idea de usar muchas bandejas de cubos de hielo con un molde. Uno hace las saksas de agua y las congela. Luego las deja derretirse y llena de nuevo las bandejas. Hacer saksas acumula causas para obtener el cuerpo físico de un Buda. La novena son las ofrendas quemadas de Bajra Daka. Algunas veces las personas conocen a esta figura bajo el nombre tibetano Zatse Khandro. Esta es una práctica similar a la de Brahatshava para quemar potenciales negativos. Uno la hace mediante la recitación del mantra mientras ofrece semillas de sésamo en una fogata u hoguera con carbones al rojo vivo. Es un proceso físico mucho más gráfico para imaginar la purificación. Hay muchos yogas del gurú diferentes con muchas figuras diferentes. Así que ya sea que lo hagas con gurú Rinpoche o con Karmapachi, el segundo Karmapa, o con Gampopa, Milarepa, Marpa o Virupa, de nuevo no creo que haga alguna diferencia. Te conecta con el linaje particular de esta figura, pero en un nivel último todos son Budas. El punto es ligar o unir tu cuerpo, voz y mente con los de un Buda, tal como es representado por el gurú del linaje. Pero, por supuesto, aún mantienes tu individualidad. Si vais a realizar una práctica de yoga del gurú, en la cual visualizas o imaginas al gurú en la forma del maestro del linaje, es muy útil saber algo de la historia de vida de ese maestro, si realmente la encuentras inspiradora. Tiene que ser inspiradora para ti. Si no lo es, no será muy efectivo. Formas de hacer las prácticas preliminares En algunas tradiciones, especialmente aquellas en las cuales hacen preliminares al inicio de su práctica del Dharma, se hacen todas estas preliminares uno detrás de otro. Es lo mismo si vas a hacer un retiro de tres años. En algunas tradiciones, la primera parte del retiro de tres años consiste en realizar los preliminares una vez más. Algunas personas pueden realizar estas prácticas todo el día. Por ejemplo, en Bodgaya o en Buddanath, uno ve tibetanos haciendo 100.000 postraciones a un ritmo de 3.000 por día. Para la mayoría de nosotros, eso sería casi imposible. Pero también pueden hacer una cantidad más pequeña cada día. Ya sea en cuatro sesiones al día, o solo una sesión en la mañana y otra en la noche. O solo una vez al día. Sin importar cómo se hagan, es muy importante hacer solo tres recitaciones en la primera sesión del primer día y no más. Este número se convierte en la cantidad mínima que uno necesitará hacer cada día. Así, si uno está enfermo o viajando o algo así, se vuelve conveniente. Esta es la misma instrucción para hacer un retiro de una deidad. Solo hacer tres recitaciones del mantra la primera vez. Ser con Rinpoche enfatizó esto mucho, porque la gente se enferma y entonces se vuelve difícil. No querrán romper la continuidad. Si rompen la continuidad, tienen que empezar todo de nuevo. Y si lo hacen apropiadamente, entonces necesitan hacer su práctica en el mismo lugar, en el mismo asiento, cada día. Algunas veces hay excepciones. Si uno tiene que viajar por causa mayor, tiene que hacer la cantidad mínima cada día. Quiere decir, la cantidad que hizo el primer día de la práctica. El factor principal que impedirá que estas prácticas se vuelvan mecánicas es haber tenido la motivación apropiada para hacerlas. Además, necesitamos saber cuándo tomar un descanso breve y no presionar demasiado durante cada sesión. Mientras más fuerte sea nuestro entendimiento de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y mientras más fuertemente reafirmemos esto antes de comenzar cada sesión, menos problemas tendremos al hacerla. Un último punto. Hay algunas personas que hacen prácticas preliminares como retiro grupal. Este no es un método tradicional, sino uno desarrollado particularmente para occidentales. Puede que haya otras personas en la estupa de Bodgaya haciendo 100.000 postraciones, pero no es como que estén en un grupo y el líder diga, ahora comiencen, y entonces todos lo hagan en conjunto. Cada uno está haciendo postraciones individualmente a su propia velocidad. La ventaja principal de un retiro o actividad grupal, sean los preliminares, alguna práctica de una deidad o meditación de Lam Rim, es que proporciona disciplina. La desventaja de estas prácticas grupales es que no las haces a tu propia velocidad. Puede ser que el grupo lo esté haciendo muy rápido o muy lento para ti y eso podría molestarte. Para algunas personas es mucho mejor fijar su propia velocidad. De este modo se sienten cómodas con lo que están haciendo. Así que, si van a hacer un retiro grupal, tengan cuidado de evitar esa frustración y hostilidad que surge cuando la velocidad del grupo es diferente a la velocidad con la que se sienten cómodos. Un ejemplo clásico de otro estilo de hacer preliminares es con Sonkapa, el fundador de la tradición Gelupa. Sonkapa tenía una cantidad tremenda de instintos del Dharma provenientes de vidas pasadas. Cuando estaba en sus 20 años ya había estudiado el Kangyur y el Tengyur enteros. Todos los textos traducidos de las enseñanzas del Buda y sus comentarios indios y ya había comenzado a enseñar, primero el Abhidharma, los temas especiales del conocimiento. Cuando tenía 32 años escribió su texto principal, El Rosario Dorado de Explicaciones Excelentes, un comentario gigantesco sobre el Abhidhamaya Alankara, una filigrana de realizaciones, citando diversas partes del Kangyur y el Tengyur. Este texto detalla todas las diferentes etapas de realización de la prasna paramita, la perfección de la sabiduría, a lo largo del camino hacia la liberación y la iluminación. A esta edad también comenzó a dar iniciaciones tántricas, particularmente en la práctica de Sarasvati, que es la contraparte femenina de Manjurri. También continuó su estudio del Tantra, especialmente de Kala Chakra. Antes de hacer cualquier gondro formal, cualquier práctica preliminar formal, como las postraciones, también hizo su primer retiro tántrico principal, que fue sobre Chakra Sambhara. Durante este retiro, también practicó y obtuvo la maestría de los seis yogas de Naropa y de los seis yogas de Niguma. Luego, a la edad de 34 años, realizó un estudio intensivo de las cuatro clases de Tantra, especialmente la etapa de completación de Gujia Samaha y de Kala Chakra. Luego de esto, fue a estudiar aún más las enseñanzas Madhyamaka sobre la vacuidad, con el gran lama Karmakagyu, Lama Umapa. Este lama tenía visiones diarias de Manjurri y a través de él, Sonkapa le haría preguntas a Manjurri sobre Madhyamaka. Luego, Sonkapa y el lama hicieron juntos un retiro intensivo sobre Manjurri, tras lo cual, Sonkapa comenzó a recibir instrucciones directas de parte de Manjurri mismo. En este punto, Sonkapa sentía que aún no tenía un entendimiento correcto del Madhyamaka y del Gujia Samaha, así que buscó el consejo de Manjurri. Manjurri le aconsejó hacer un retiro largo de prácticas preliminares, tras lo cual, entendería completamente. Así que, en este punto, Sonkapa hizo un retiro de cuatro años con ocho de sus discípulos. Cada uno de ellos completó treinta y cinco conjuntos de cien mil postraciones, un conjunto cada uno dedicado a los treinta y cinco Budas llamados Budas de Confesión. Y dieciocho conjuntos de cien mil ofrendas del Mandala. Además, cada día hicieron la autoiniciación larga de Yamantaka para renovar sus votos. También estudiaron el Abatashanka Sutra, el cual es un sutra enorme que describe todas las diversas acciones de los Bodhisattvas. Este es uno de los pocos sutras que fue traducido del chino al tibetano. El original sánscrito se había perdido. Sonkapa dijo que fue gracias a este sutra que las enseñanzas completas de la actividad de los Bodhisattvas fueron preservadas y estuvieron disponibles. Sin esto, no las tendríamos. Al final del retiro de cuatro años, Sonkapa tuvo una visión de Maitreya. Así que, cuando dejó el retiro, restauró la estatua de Maitreya en el templo en Xinjilin. Maitreya será el siguiente Buda. Y mediante la restauración de la estatua, desarrolló incluso más fuerza positiva, ayudando a que la gente que viera esa estatua estableciera una conexión con Maitreya. Luego regresó a otro retiro de cinco meses con estos ocho discípulos para continuar haciendo más preliminares. Después de eso, hizo un retiro en la etapa de completación de Kalachakra y luego un retiro de un año en Madhyamaka. Fue durante el retiro de Madhyamaka que finalmente obtuvo una comprensión no conceptual de la vacuidad y revolucionó completamente las enseñanzas sobre la vacuidad y el modo de explicarlas. ¡Gracias!